H20, ¿sabes lo que es eso? Mira, ¿sabes lo que es eso? ¿Qué? ¡Son arenas movedizas! ¡Uy, yo no me meto ahí! ¿Sabes que si entramos ahí caeríamos bajo tierra y nos cogerían los zombies? H20, es Alejo. ¿Y qué dices? Espera, espera, espera. Me está diciendo, porque no sé si sabéis chicos, pero Alejo tiene nuestra ubicación y sabe por dónde andamos. Está con Sarita y dice que estamos muy cerca, que tenemos que seguir investigando, que por aquí tiene que estar la entrada. Muy buenas chicos, otra vez estamos en un nuevo vídeo. Bueno chicos, pues aquí estamos, en la montaña, en el monte donde los zombies parece que tienen un asentamiento. Lo acabamos de descubrir con nuestro amigo H20, chicos. Hemos venido aquí porque Alejo y Goa nos han mandado venir a un asentamiento zombie. Parece ser, chicos, que allí abajo donde veis esa casa, ¿la veis chicos? Allí. Eso lo han construido los payasos. Bueno, lo han construido realmente los zombies. Los payasos le han ordenado a los zombies que le construyan eso. ¿Para qué? Para no tener que andar por las alcantarillas e ir directamente en puertas, chicos. Ya os lo dije, parece que los zombies se están haciendo inteligentes. Realmente lo que está ocurriendo es que los payasos los están utilizando, chicos, a su favor, para que le construyan cosas. Y esto no es bueno, chicos, porque si los zombies se hacen inteligentes gracias a los payasos, serán mucho más peligrosos, chicos. Ya tendremos dos enemigos, los payasos y los zombies. Y esto es lo peor que nos puede pasar. Bueno, parece ser que con H20 acabamos de descubrir que esa casa que hay ahí abajo comunica con esta montaña. ¿Con esta montaña? ¿Verdad, H20? Sí, H4 comunica con la montaña. Desde allí abajo se supone que se comunican con esto. Entonces aquí tiene que haber una entrada, ¿no, H20? Debe de haberla, H4. Vamos a investigar un poco. Debe de haberla, pues venga. Ten cuidado, H20, porque antes se han escuchado zombies. Por eso hemos salido corriendo. No sé si lo habéis visto, chicos. Pero estábamos aquí y hemos tenido que salir corriendo porque se han escuchado zombies. Lo que pasa es que también hay que decir una cosa. Los zombies por la mañana no suelen salir. Si hay zombies ahí ahora mismo, chicos, están metidos bajo tierra. Entonces no debería haber ningún peligro, ¿verdad, H20? ¡Claro que no! Pero claro, para eso tenemos que investigar por si hay una entrada para llamar a la patrulla hacker y que venga y que acabe con todos los zombies que hay. ¿Sabes lo que he visto? ¿Qué has visto, H20? Unas flores amarillas muy bonitas. H20, ya sabes que... ¿Eso sabe lo que significa? ¿Qué significa? Que por aquí hay algo bueno también. ¿Algo bueno como qué? Como alguien que es bueno. Espérate, ¿está diciendo que podría haber alguien que nos pueda ayudar? ¡Claro! Chicos, esto es que está muy atento. ¡Alguien de la montaña! ¿Alguien de la montaña? Entonces a lo mejor aquí hay algún guardián o algo, chicos. A ver una cosa, chicos. Antes de que se me olvide, antes de que avancemos en la historia, necesitamos que deis un pedazo de like, chicos. ¿Para qué? Para que todo transcurra de la mejor manera posible, chicos. ¡Claro! Con los likes lo que conseguís vosotros desde casa es que tengamos buena suerte, chicos. Y además, vosotros también. Los likes son la energía positiva. Es vuestra, chicos. La habéis creado vosotros. ¡Sí! Siempre salimos victoriosos. Así que no vamos a desaprovechar este día. Y también vamos a dar otro pedazo de like. Así que la vez le lo damos. ¡Una, dos y tres! Bien, chicos. H20. No sé si notas cuando los chicos dan like porque están dando ahora muchos. Sí, yo noto. ¿No notas? Una fuerza, una energía. Ya sabéis, chicos, que nosotros somos hackers. Y los hackers conseguimos absorber la energía de una manera más limpia. Igual que vosotros, chicos. Vosotros, al estar viendo nuestros vídeos, también sois capaces de absorber esa energía y tener muy buena suerte en el día a día. De hecho, en los comentarios muchas veces me lo habéis dicho, chicos. Os ocurren cosas increíbles. Sacáis muy buenas notas en el colegio. Cuando jugáis partidos de fútbol, normalmente soléis marcar muchos goles, chicos. Y esto es por esto, chicos. Porque estamos dándonos la energía positiva. Chicos, sois los mejores. Menos mal que nos hemos encontrado. Sois nuestros mejores amigos. Bueno, H20. Dicho esto. Continuamos. Continuamos ahora que tenemos la energía de los chicos. Venga, vamos allá. Venga, yo voy primero. Venga, pasa tú primero. H20. Cuidado. Mucho cuidado ahora. Cuidado, H4. Venga, avanza, avanza. Cuidado, 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 H20. Ten cuidado, se está soplando el viento. ¿Qué pasa, H20? Por aquí. H20, por ahí hay una entrada muy extraña. ¿Qué ves por aquí? H20, un momento, hay una lata ahí. Creo, creo que aquí, que aquí tienen reuniones los zombies. Sí, ¿sabes por qué? Lo sé. ¿Por qué? Porque mira lo que hay aquí, H20. Aquí han estado bebiendo. ¿Sabes lo que beben los zombies? Té con limón cero. ¿Sabes lo que es té con limón cero? ¿Qué? Té con limón cero es lo que beben los zombies. Porque no pueden beber azúcar. Corre, vamos por aquí. Vamos por aquí. H20, aquí se vienen por la noche. Está clarísimo. Claro, H4. Venga, corre, avanza por ahí a ver lo que encontramos. Mira, ¿esto qué es? ¿Qué pone aquí, chicos? Leed. Cuidados solares. ¿Qué significa esto, H20? H20, cuidado. Si escuchas zombies, chicos, por favor, decidlo en comentarios. No repasa. Cuidado, H4. Es que voy, H20. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. H20. Cuidado, me salgo por ahí. Debería de haber una entrada zombie aquí, H20. ¿Qué? Debería de haber una entrada zombie, corre por aquí, creo que pasan, a ver. ¿Por dónde? No lo sé, me he hecho, chicos. Cualquier cosa que veáis, por favor, en comentarios, tenéis que estar muy atentos. Mira, H20. Hay unos árboles muy extraños. Hacen como una forma de caverna. Sí, es como unas cuevas por debajo de los árboles. Sí. Hay como cuevas por aquí. H20, ¿por dónde vamos? Vamos a tirar por aquí. Corre, sigue por ahí. Rápido. H20, se están escuchando zombies. ¿A dónde? Corre, sal por fuera. Corre. Rápido. He escuchado zombies por ahí dentro. Chicos, maldita sea. Chicos, ¿la habéis escuchado igual que yo? Claro. Había zombies ahí detrás. Chicos, quiere decir que están debajo de la tierra. Están ahí metidos, pero en la entrada no la hemos encontrado. Necesitamos encontrar la H20. ¡Una entrada zombie especial! ¿Ves algo por ahí? Estoy investigando. A ver, chicos, os lo voy a recordar. Necesitamos encontrar una entrada que comunique con esa casa que hay ahí abajo. H20 está aquí buscándolo. ¿Veis, chicos? Está mirando por toda la zona. Tenemos que intentar encontrar. Si vosotros veis algo en comentarios, por favor, lo tenéis que decir, ¿vale? Venga, seguimos andando. ¿Qué pasa, H20? ¿Hay algo por ahí? Aquí parece que hay un colchón. ¿Qué es esto? Mira. Chicos, un colchón. Aquí es donde duermen. Los payasos. No, los zombies, ¿no, H20? Yo más bien diría los payasos zombies. Los payasos zombies. Mira, chicos. H20, ¿saben lo que es eso? Mira. ¿Saben lo que es eso? ¿Qué? Son arenas movedizas. Mira. Yo no me meto ahí, H20. ¿Sabes que si entramos ahí caeríamos bajo tierra y nos cogerían los zombies? Mira, mira, mira. Chicos, ¿queréis ver la arena movediza de cerca? Lo voy a enseñar, chicos. Mira, chicos. Esto. Esto que hay aquí. Mira, mira, H20. Estos son arenas movedizas. ¿No lo sabes? Sí. Mira. H20, cuidado, no te caigas. En lo alto. Ahí sí, ahí sí. En la montaña. H20, creo. Espérate, ya me he dado cuenta de lo que pasa. Ven, corre. Chicos, ya sé lo que ocurre aquí. Los zombies entran por aquí, por las arenas movedizas. Claro. H20, ahora sí. Por eso no encontramos la entrada. Tiene sentido. Chicos, la única manera de entrar a la zona zombie es por ahí, por la arena movediza. Pero claro, nosotros no podemos movernos por ahí porque ahí nos quedaríamos sin respiración, sin aire. Entonces los zombies sí, ellos sí, los payasos también pueden respirar ahí. H20 quiere decir que por aquí tampoco podemos entrar. Si no podemos entrar, si no podemos entrar por aquella casa porque está electrocutada y tampoco podemos entrar por aquí detrás porque hay arenas movedizas, chicos, entonces ¿qué hacemos, H20? Pues tenemos que buscar otro camino. Vamos a seguir investigando por aquí, H4. Pero ten mucho cuidado. H20, ¿otra vez vas a entrar ahí? Cuidado. Vamos a pasar por aquí. Mejor no entrar ahí dentro que había zombies, por favor. No, ya no entro mal. Venga, 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 chicos. Tenemos que bajar, tenemos que encontrar otra entrada, H20. Creo que está todo cerca. H20, creo que estamos cerca de la entrada principal. Cuidado. Cuidado, hay cristales. Sí, sí, sí. Venga, pasa, pasa. H20, mucho cuidado ahora. Cuidado. H20, se escuchan zombies. Corre, corre, sal para afuera. Corre, sal de aquí. Rápido. Voy. Rápido, rápido. H20, un momento, mira. Toma. ¿Qué? Está hablándome alguien por el móvil. A ver quién te está hablando. H20, es Alejo. ¿Y qué dices? Espera, espera, espera. Me está diciendo, porque no sé si sabéis, chicos, pero Alejo tiene nuestra ubicación y sabe por dónde andamos. Mira, está con... Está con Sanita. Está diciendo... ¿Qué? Dice que estamos muy cerca, que tenemos que seguir investigando, que por aquí tiene que estar la entrada. Le voy a poner que hemos encontrado una arena movidiza que no podemos entrar. A ver lo que me responde. A ver lo que me responde. A ver lo que te responde. Estoy esperando a que me responda, chicos. A ver si me dice otra zona dónde ir, porque ya sabéis que Alejo es especialista en todas estas cosas, entonces a lo mejor no estamos en el sitio correcto. Porque no sé si sabéis, chicos, que por aquí, mirad, ¿veis esa casa? Pues se supone que por toda esta zona están entrando los payasos y los zombis. Y por allí abajo también. Y también por aquí arriba, chicos. Entonces, tenemos que saber exactamente cuál es la entrada por la que podemos sorprender a los zombis de alguna manera. ¡Claro! Espera, que me está respondiendo. Corre, H20. ¡Venga, H4! H20. ¿Qué? ¿Sabes lo que me acaba de decir Alejo? ¿Qué te ha dicho este papo? Dice que estamos muy cerca, que tenemos que bajar de aquí. ¡Que dice que hay zombis, que tenemos que salir de esta zona! ¡Corre, vámonos, rápido, H820, rápido!